Bueno mi gente, este es un video que les voy a hacer, que voy a preparar, voy a preparar un pollito ahí, ok, para freírlo, vamos a echarle consomé, consomé, condimentarlo pues el pollo ahorita, para después freírlo, ok, consomé, bien, uno, 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 ahí estamos, ahora se revuelve, vamos a removerlo, para que le dé, bien, ahora le vamos a echar, el comino, comino, lo mismo, un momento, con esto, ok, vamos a echarle condimento, un poquito, ahora, vamos a echarle, este coche, este lleva de todo, ajo, cebolla, le echa lo mismo, un poquito le echamos de esto, ahí estamos, ahora, echamos el sazón, y ahí lo voy a remover todo de un solo, echarle sazón, ahora le vamos a echarle ajo, ajo molido, ajo molido, ajo molido, ahora, vamos a echarle, Ahora le echamos la mayonesa, también un poco de mostaza, perdón, mostaza mi gente. Mostaza, mostaza, mayonesa, miren, la mayonesa es blanca, y esta es mostaza, ahora la revolvemos, miren, no sé si mira ahí como lo estoy dejando, miren. Ya esta condimentado, ahí lo vamos a freír. Ya esta listo ya, esta bien. Y ahora me voy a lavar las manos. Vieron como queda el pollo, miren, así quedó alimentado. Alimentado, ya ahorita vamos a freírlo. Y vamos a dar este video hasta aquí ahorita, y después les enseño como quedó el pollo frito. Espero les guste este video, no se les olvide de darle like, compartirlo, y suscribirse a mi canal. Adiós. Bye bye.